Amigos, amigas, ¿cómo están? Hoy vamos con un show del recuerdo de la remembranza de la nostalgia porque traemos a la mesa al 5710 de Nokia Express Audio. Es un equipo que Nokia traería al mercado con ciertas características del que teníamos en unos tiempos anteriores, algunos varios años atrás, cuando comenzaba todo este tema de los teléfonos. Y es que en ese caso teníamos un equipo de Nokia que fue muy exitoso, muy bonito, enfocado en la música, pues este 5710 Express Audio que hoy vamos a abrir, vamos a ver en su caja y en su primera configuración, trae muchas de esas cosas y con una característica bastante interesante con sus audífonos. Sin más ni más, vamos a compartir el video. 5710 Express Audio. Y les decía que es esa misma versión o muy similar a lo que teníamos en un equipo de hace muchos años. Y aquí tenemos su caja. Vamos a verla, una caja distinta, una caja que tiene estos cartones y que tú vas a poder encontrar en algunos almacenes de cadena. Vean ustedes toda nuestra experiencia, nuestra herencia Express Music en un diseño innovador y característico de la marca con audífonos inalámbricos integrados y conectividad 4G. Audífonos inalámbricos integrados, esa es una de las características que más me gusta. Vamos a comenzar a curiosearla. Aquí lo tenemos. Vamos a ver cómo vamos a abrir esto. ¿Cómo se abre? Bueno, tiene un sticker. Ok, ¿cómo lo tiene? A ver, a ver, a ver. A ver, sí, señores, creo que toca, ah, sí, tocaba romper acá el sticker y sacar nuestro dispositivo que creo que está pegado al fondo de esta caja que quizás es una caja distinta a la que vamos a poder encontrar en nuestros almacenes de cadena pero que aquí con nuestros amigos de Nokia nos traían esta caja especial. A ver, vamos a ver qué dice acá. Algunas características, los audífonos inalámbricos incorporados, parlantes duales de alto volumen, también MP3, reproductor de MP3, soporta tarjetas micro SD hasta 32 GB y también conectividad 4G y radio FM, cámara VGA, Bluetooth, micro USB, carga, carga micro USB, batería 1450 y varias cosas más. Tengan en cuenta una cosa y lo hago, hago énfasis en esto antes de abrir la caja de nuestro Nokia 5710 Express Audio y es que no es un equipo para todo el mundo. Los que están buscando el mayor rendimiento, la mayor calidad para practicar muchas cosas, este es nuestro equipo, este es un equipo sencillo pero que tiene una característica interesante enfocada en música para que no se hagan, para que no se confundan, para que no crean que es un equipo para todas las personas porque a veces algunos exigentes van a querer un equipo con demasiadas características y este no es definitivamente el equipo. Saquemos todo primero de su caja para ver cómo está distribuido. Vean ustedes que incluso, vamos a ver, vamos a ver, aquí no está, no hay nada más y vean ustedes que incluso sus cosas vienen de manera independiente. Vean que su batería es de poner, no es un equipo que sea de un solo cuerpo, vamos a poder instalar su batería, les decíamos 1450 miliamperios. Tenemos un adaptador de corriente, es micro USB y aquí en esta bolsita tenemos estos niños que son los audífonos que puedes conectar a tu equipo. ¿Y cómo los vamos a cargar? Bueno, también les digo acá una información para Colombia y una guía de inicio rápido. ¿Cómo los vamos a usar? Pues esto es básicamente uno de los grandes atractivos de nuestro Nokia 5710 Express Audio. Vamos a quitar este protector, vamos a quitarlo con mucho cuidado para que no se nos dañe. Ah, bueno, deslicémoslo por acá y de inmediato tenemos aquí nuestro dispositivo. Y algo que es característico es, vean ustedes, se desliza desde la parte superior trasera hacia abajo, incluso tiene dos linecitas, flechitas que se deslizan, ¿para qué? Pues simplemente para poner nuestros audífonos y que se carguen con la batería de nuestro teléfono. Tienen acá unos imanes que hacen que se adhieran o se peguen de una manera más fácil, indicadores de izquierda y derecha y acá los guardamos. Y ya los tenemos ahí, se abren, se cierran, se abren, sacamos audífonos y se cierran. Una pantalla pequeña, 2,4 pulgadas, 240 x 320 píxeles de resolución. Sin embargo, vamos a darle su primer inicio desde nuestro botón de acá. Vean que el teclado es alfanumérico para que podamos ver su primer inicio, pero para eso tenemos primero que ponerle la batería, ¿cierto? Claro, Iván Luzardo. Tenemos que ponerle la batería primero. Fíjense ustedes que tenemos la posibilidad de doble SIM, SIM 1, SIM 2. Aquí tenemos la ranura para tarjetas micro SD, muy al estilo antiguo. ¡Qué lindo! Esto para quién le puede servir a un chico, a un jovencito, a quizás un niño que hasta ahora tiene su primer teléfono y que sus papás quizás quieren que se conecte y que no esté totalmente con un teléfono inteligente que a veces no es tan fácil de controlar. Ese podría ser. A ver. También quizás un adulto mayor. Ese podría ser también el público de este dispositivo. Un adulto mayor que quiera su primer teléfono inteligente o que quiera mejorarlo o que quiera escuchar mucha radio porque es que es un equipo que tiene la posibilidad de radio FM y mientras así esa conectividad de la batería, pues vamos a darle el primer inicio con su botón de encendido. En esta entrada, en este comienzo de la configuración, fíjense que nos permite de entrada hacer la configuración de los audífonos, sincronizarlos de inmediato cuando estamos haciendo esa primera sincronización. Esto es bueno porque ya después no vamos a necesitar de hacer configuraciones adicionales para nuestro dispositivo. Bueno, hicimos ahí una configuración rápida. Ya está configurado, ya está conectado. El inicio bastante rápido. Un equipo flecha, diríamos, en Colombia. Un equipo bastante económico en el cual vamos a tener varias opciones. En ese menú vean ustedes que tiene posibilidad de teléfono, contactos, galería, cámara, mensajes, internet. Podemos acceder a Facebook, a nuestro videojuego clásico de la serpiente, de la culebrita. Ese es un juego clásico. También radio FM. Importante esto y es que para la radio es interesante que no necesitamos, como en dispositivos anteriores, conectar unos audífonos de cable para que funcionen como antena. Simplemente aquí tenemos y vean ustedes que desde los parlantes duales podemos acceder a la música. Perfecto, pues a la música no, al que podemos acceder a la... No es táctil esta. Podemos acceder a la música. Bueno, silencio. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo la paramos? Ah, listo. Aquí ya la paramos. Desde el centro vamos a seguir viendo qué otras opciones tiene. Nuestros auriculares, videos, música, configuración, una aplicación para aprender inglés, Tetris, calculadora, blackjack para jugar, otro juego de carritos, alarma, más juegos, una grabadora, archivos para ver nuestra información, linterna y otros extras, contadores y nuestra agenda. Vamos a ver el tema de nuestros audífonos. Acá la conexión, están desconectados. Vamos a conectarlos y acá vamos a ver cómo los sincronizamos porque realmente no estaban sincronizados. Vamos a sacarlos de acá a ver si pasa algo con ellos. Perfecto. Vean ustedes que la sincronización, ahí los encuentra. Los pusimos a buscar, no deben estar conectados ahí. Y dispositivos, perfecto. Les damos ahí. Vincular, muy bien, vincular. Ahí están vinculando, espere un momento. Ellos van a vincular conectando, dice acá. Y conectado se ha cambiado el audio a este accesorio. Perfecto. Ya los tenemos ahí. Ya simplemente vamos a ponérnoslos. Voy a, por ejemplo, entrar a la aplicación de radio que la tenemos por acá. Vamos a tenerla acá. Y está sonando. Sí, señores. Acá lo tenemos. Y muy bien. Bueno, no es el mejor sonido, pero tengan en cuenta que son unos audífonos bastante prácticos. Muy bien. Y ahí estoy escuchando la radio perfectamente. Tengan en cuenta ustedes aquí botón de subir y bajar volumen. Y acá tenemos unos botones de reproducción de audio. Reproducir, pausar, adelantar y retroceder en nuestro dispositivo. Un Nokia 5710 Express Audio. Bastante práctico, muy lindo. Me gusta el tema de que se puedan conectar sus audífonos en esta parte y que los podamos esconder. Básicamente aquí lo tenemos. Ya yo los quité. Los conecté allá y se desconectaron. Pero si los pusiéramos acá. A ver, vamos a ver si los desconectamos. Los sacamos de por acá. Y cerramos esto. Yo creo que en ese momento, miren, comienzan conectados. Se conectan automáticamente nuestros audífonos cuando los sacamos de su caja. Eso me gusta mucho. O es de su caja, no de su compartimento. Un equipo liviano. Bastante sencillo. Se siente resistente. Algunas características. Ya les mencionaba su pantalla de 2.4 pulgadas. Un procesador Unisoc T107. No tiene mucha memoria. Apenas 128 MB de memoria interna. Pero puedes aumentarlo a través de las tarjetas micro SD hasta 32 GB. Su cámara, que la tenemos aquí, es una cámara sencilla. Es una cámara VGA con doble parlante. Ya lo veíamos o ya lo escuchábamos. Y lo escuchamos en esa posibilidad de tener radio FM también. Y su batería de 1,450 mAh. No viene nada en su caja, salvo el teléfono, los audífonos y su adaptador de corriente con conectividad micro USB. 5710 Express Audio de Nokia ya en nuestra mesa de unboxings. Vamos a hacerle algunos videitos más para que ustedes lo vean. Si tienen alguna inquietud, una sugerencia de este teléfono o de cualquier otro, déjenmela aquí en los comentarios. Por supuesto, síganme acá en mis redes sociales, acá en este canal de YouTube. Activen las notificaciones, la campanita para que les llegue una cada vez que publico un nuevo video. Y por supuesto, también más contenidos en todas mis redes. Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, Kawaii. En todas ellas publicamos contenido. Y por supuesto, follow.co para más noticias de tecnología y tendencias digitales. Nos vemos en una próxima. Me encantó estar con ustedes. Soy Iván Luzardo. Iván Osio. Out.